Así reciben a los Tigres del Norte, miren, ahí está el señor Jorge, ahí está Luis. ¿Cómo se siente, compa Luis, de mirar que ya la lanche, ya hay carretera? Ya hay carretera. No, pues contento porque estamos mucho más cerca, podemos venir todos con más comodidad y venir a visitar nuestra tierra, pues nos llena de felicidad. ¿A ti te tocó andar en la bicicleta, andar en los animalitos o tú? No, 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 los animalitos también. También cuando venía a visitar a mis tías aquí, le estaba platicando hace un rato que nos subíamos, nos montábamos en los burros en aquel entonces para subir aquí al cerro aquí y se nos hacía grande este cerro y ahí andábamos haciendo travesuras con mis primos. ¿Y qué se siente ya venir en el carro, ya venir de que ya no hay baches, de que ya no hay topes, de que ya no hay tanta tierra, tanta arena? No, pues imagínate, Mocorito, aquí hicimos como 20 minutos, pues qué a gusto, ¿no? Yo creo que también eso, pues es la facilidad de que nuestra gente pueda llegar a donde quiere, lo más pronto posible y de eso se trata, ¿no? De que aquí Rosa Morada, Tilananchi, pues vayan creciendo y vayamos acercándonos más a las grandes ciudades. Pues felicidades, amigo. Él es el amigo Luis de los Tigres del Norte, aquí en nuestra página de Facebook, Margarito Music. Miren nomás toda la gente que está reunida, todos los medios que están ahí. Señor, ¿cómo está? Mándele saludos a mis paisanos de Oaxaca, por favor. Amigos de Oaxaca, un saludo para ustedes, acá desde Lananchi, Sinaloa, su amigo Hernán, los Tigres del Norte, para todos ustedes, arriba Oaxaca. Gracias, acá un Margarito, mi amigo Margarito. ¿Somos amigos? Somos amigos, Margarito. Oiga, pero me he quedado esperando su llamada. Voy a ver, Margarito, el trabajo y las giras, pero te prometo que cuando esto esté hecho una llamadita. Y he andado allá en San José, California y he tenido ganas de ir a tocarle el timbre de perdida allá a su casa. Pues un día de estos, un día de estos, Margarito, gracias. Gracias. ¿Y qué se siente tener ya la carretera pavimentada? Pues se siente un gran orgullo y se siente un descanso para la gente acá, porque ahora con carretera, pues una emergencia o lo que se ocurra por acá, pues ya hay una manera de llegar rápido. Gracias, Hernán. Gracias. Ándele, gracias, mi gente bonita. Aquí está nuestro amigo Erasmu Avita. Salud, cordiales. Entrevistando aquí a los Tigres del Norte. Por fin entrevistamos ahí a Luis, por fin entrevistamos a Hernán. Véganse para acá, por favor. Miren, desde acá vamos a mostrarles cómo está la entrada. Miren, miren, aquí es la entrada del famoso ranchito. Véganse para acá, compa, Erasmu, porque esta es parte fundamental aquí. Miren, aquí donde dice la lanche. Ya no habrá que empujar los carros. Ya no. Miren cómo quedó la carretera. Miren cómo quedó la carretera por donde muchos años aquí los Tigres del Norte tenían que empujar porque no, 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 no salían de lodo. Se iban corriendo. Dice la, dice Mirta que se iban corriendo, Margarito, para allá. Caminando y corriendo hasta la escuela. Sí, pero ahorita ya está pavimentada. Voltea la cámara para acá, por favor, Jessica, para que la gente mire la famosa lanche. Y por supuesto, los Tigres están felices, están contentos, como lo dijo Hernán, como lo dijo Luis. Así es, señor. De estar aquí en su tierra y que ya esté pavimentada, ya está pavimentada la carretera, pues, que comunica al ranchito de los Tigres del Norte, la lanche. Así es, señor. Muy bonito la carretera y, bueno, bonito el lugar, ¿no? Vista, dice nomás, ahí dice, bienvenidos allá a la lanche, mocorito, Sinaloa, para toda nuestra gente que nos mire. ¿Qué dice, amigo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal hoy ya? Gracias por todas las atenciones de toda la gente que nos está viendo. Miren, ahorita van a dar unas declaraciones ahí los Tigres del Norte. Miren, vamos para allá para que les enfoques ahí donde están sentados Eduardo, está Luis, está Jorge, está Hernán. Y ahí están los diferentes medios de comunicación. Y nosotros ya los pudimos entrevistar. Miren. Saludos, ánimo, pues, puro Margarito Music. Miren, aquí es la lanche, pues. En este lugar, pues, que muchos no saben de su existencia, pero que a través de este video lo van a saber, aquí es donde nace el gran talento, la inspiración. Por algo, los Tigres del Norte son unas personas muy humildes porque saben lo que en verdad les costó llegar al éxito. Por algo, esa sencillez, esa nobleza. Y miren, en esa casa que está por acá, bueno, allá, mira, apúntale, en esa casita es donde nació, pues, este, Jorge, Raúl, Hernán, ya Eduardo, pues, nació en Rosa Morada. Y miren, qué bonito este árbol, la verdad, qué chulada, qué bonita sombra. Dejen ahí sus comentarios, qué les parece este bonito video, mi gente bonita. Coméntenos, platíquenos, díganos, por favor, qué les parece este bonito video donde el rancho, donde nacen, pues, los Tigres del Norte. Vente para acá, miren. Véngase para acá para que le mostremos. Ya está, oiga, ya está cerrada con tres candados, puerta negra. Oiga, usted, este, ¿cómo se llama? Yo me llamo Mirtelena Angulo Lara. Es hermana de? De Oscar Lara. Aquí en esta casa, ¿quiénes fueron los que nacieron? Mis papás, pues, todos nosotros nacimos aquí, porque aquí vivían mis papás. Y de los Tigres, de, bueno, aparte de Oscar, este, Jorge, ¿quién más nació por acá? Raúl. Raúl, ajá, pero ellos acá, en esta casa de acá, enseguida, ahí vivían. Tenían otra casita más chiquita, pero después se hicieron esa gran. Ah, o sea, es que en la casa, en esa nació. Raúl y Jorge y Hernán. Ajá, sí. ¿Era la casita de ellos? Sí, esta es la casita de ellos, sí. O sea, ¿eran vecinos? Sí, pues, eran pura familia. Sí, porque la otra casita también, este, un hermano de mi papá también. O sea, eran puros, aquí vivían las mis tías, dos hermanas de mi papá, y al otro un hermano de mi papá, y aquí vivía mi papá. Y el señor del sombrero es este... Es mi sobrino, hijo de mi hermano, el que vive aquí, hermano de Oscar también. Ah, mire, pero qué bonito. ¿Usted vive aquí actualmente o...? No, yo vivo en Los Ángeles. ¿A poco? ¿En qué parte de Los Ángeles? Yo vivo en Pico Rivera. Ah, cerca de San Bernardino, cerca de Riverside. Sí, para aquel lado. ¿Contana? Sí. Ah, pero no. Moreno Valley. Moreno Valley también. Jemek Perris, todo para allá. Jemek Perris también. Sí. ¿Y viene...? Pues yo vengo cada tres meses, cada seis meses, porque como yo no, yo solita vivo allá y todos mis hermanos viven aquí. Mi hermano aquí vive solito, en el rancho, y mi hermana vive allá en el otro, mi sobrina vive en la otra casa. ¿Y Oscar? Oscar vive en San José, California. Oiga, pues muchos de los tigres, pues, este, viven allá, ¿no? Sí, pues todos, todos viven allá en San José. Qué bonito conocer la historia, pues, donde nació la casa, donde nació este Jorge, Raúl Hernán y vecino del señor Oscar. Sí. Una alegría. Una alegría y estamos muy orgullosos, sí, de ellos que... Pues de aquí de haber salido este grupo tan famoso, sí, que nunca nos imaginamos que iba a salir aquí este grupo tan famoso, sí. Súper, súper famoso el grupo, qué chulada. Los incansables, como le dicen los incansables. Los incansables tigres del norte. Sí. Bueno, pues, a toda la gente de Guatemala, de Honduras, El Salvador, saludos a toda la gente de Latinoamérica que le gusta la música y a los tigres del norte. Un saludo para todos y Dios los bendiga siempre. Saludos en la cámara ahí a la mujer de Margarito y, por supuesto, a nuestro amigo Erasmo Abitia. Miren, así es la casa actualmente, ¿no? Pero no precisamente en esta casa nacieron. Nacieron en este lugar nomás. Porque la casa, la casa era, ¿cómo era la casa de los tigres? La casa de los tigres era como esos tolitos como de palma, que se hacían de palma y era un cuartito como, nomás un cuartito así como de... De adobe. De adobe y el otro era así como nomás de palma. Era una casa muy sencillita. Sí, muy mildita, muy sencilla, ajá, sí. Pero miren cómo la tienen hoy en día. Así está la casa hoy en día. Saludos, pues. Sigan compartiendo nuestros videos. ¡Ánimo!